Muchas gracias por estar aquí. Daniel, antes de preguntarte a qué te has dedicado en este último tiempo, contanos cómo surgió la idea de lanzar este espacio político y también la explicación de este creativo nombre. Bueno, en realidad, ya de paso voy a adelantarme a algo que mencionaste, que hice estos tres años, mucha militancia social, mucho trabajo en el territorio, con gente, buscando ser solidario. La solidaridad creo que es un valor para todo el mundo. Creo que si tú eres, te defines de izquierda, tiene que ser más. La capacidad de indignarse ante el dolor humano ajeno es fundamental. Y en eso estuvimos trabajando, entre la gente, solucionando problemas. Y aclaro que a ninguno de esos 14, 15, 16 puntos que uno trabajó socialmente, fui y le dije, súmense políticamente, porque no creo, rechazo más bien el uso político de la solidaridad. Entonces, a nadie invité, si se enteraban del acto, que fueran y tenía que hacer una cuestión personal. Sin embargo, porque fue tema de conversación en su momento, cuando el tema de las huellas populares, por ejemplo, el uso político de la solidaridad, es un punto que igual comenta, lo pone arriba de la mesa cuando da las entrevistas. Recorre los lugares que yo oí, y si alguno dice, por acá vino Daniel, o alguien vinculó a Daniel a decir que fuéramos al acto, no vas a encontrar a nadie. Porque es un tema conceptual, yo qué sé, no sé. Por lo menos, digo, puedes revisar, te puedo dar 15, 16 lugares y vas a ver que no. Bueno, y bueno, de esas conversaciones con mucha gente, más acercamiento de algunos compañeros, algunos que quedaron en banda políticamente, otros dentro del Frente Amplio, otros de listas que tuvieron presencia, que eran básicamente grupos barriales que habían tenido participación electoral en las últimas municipales en Montevideo, algunos sectores pequeños del interior. Bueno, se empezó a dar una, vamos a hacer algo, vamos a juntarnos, y bueno, llegó un momento donde, aparte de todo este periodo que fue muy hermoso, porque bueno, yo creo que es militancia, la militancia social es militancia, digo. Es no con luz, es no con televisión, pero es militancia cada uno. Y tan válida como tener un cargo de gobierno, a mi entender, con todos estos compañeros empezaron a acercarse, vamos a armar algo, bueno, vamos a armar algo. Bueno, entendíamos que Yamandú Orsi, por su capacidad humana, por lo buena persona que es, que su relacionamiento igual con el que hace una zanja en la calle, como con el presidente de una empresa, que para mí eso, en lo personal, vale. Decidimos, bueno, vamos a apoyar a Yamandú. Aparte, bueno, las encuestas marcarían de que sería el que mejor puntuaría, haría mejor puntuar al Frente Amplio en una elección, tener un mayor porcentaje de votos, vamos a empezar a trabajar. Ahí se nos acercó un agente que después de aquel acto que tú mencionabas en la teja, en la Plaza Lafone, que hasta el día de hoy yo creo que... Yo no tengo pelos en la cabeza, pero los brazos, viste que tengo, se me erizan los pelos de los brazos de recordar aquel acto, porque yo creo que terminamos el 70, 80% con los ojos vidriosos, con las lágrimas cayendo de aquel acto, de aquella hasta despedida terminó siendo, ¿no?, de alguien que para nosotros es muy significativo y maravilloso, me dice, tenemos registrado, registramos el nombre de la marca No Te Arrindas, Daniel, te la queremos ofrecer. Yo quiero decir que no me siento el único heredero de Tabaré y creo que hay mucha gente del Frente Amplio que tiene el mismo derecho, tampoco creo que haya herederos. En todo caso, hay gente, porque aparte, creo que llegar a esa estatura está bravo y a lo que pudo hacer él, sin duda. Sí, que bueno, somos uno más y al respeto nos encantó el nombre y así que recién cuando estábamos en pañales formándonos, empezando a conversar con alguna gente, ya teníamos nombre. Gracias a estos compañeros que nos ofrecieron el nombre y firmamos ahí el traspaso del uso, por más que hay otra gente que lo usa en el Frente Amplio y no le decimos nada, nos parece perfecto, pero por lo menos nos vamos a... Mezquindad es parte de lo que esta agrupación dice. Cero mezquindad, no pescar en la pecera, no hablar mal de nadie, tratamos de hacer política, no quiero decir de una forma diferente porque hay mucha gente que la hace igual, pero bueno, por lo menos de una forma diferente que muchos otros. ¿Y desde qué lado te parece que tú le podés aportar a la campaña de Orsi? Y bueno, yo creo que hay, bueno, la prueba está, mucha gente de militancia social de los barrios Montevideo que se nos ha sumado, el otro día un acto preparado muy rápido porque ya mandó la fecha que tenía, además yo había estado justo en el exterior hasta un poco antes, sin casi estructura organizativa, hicimos un lindo acto, ¿no? Porque llenar el Cruz Arbolito, que yo tenía las dudas, quiero ser sincero, lo llenamos y estuvo con muy buena onda, hay ahí una potencialidad, mucha gente que, bueno, que siente que puede en este espacio sumar de una forma fraterna, con buena onda y vamos arriba, y además, bueno, creo que en lo programático también tenemos cuestiones para aportar, ¿no? O sea, tuvimos muchísimo que ver en lo que fue el primer plan de energía, bueno, fue en nuestro ministerio, con Ramón Méndez, que aparte Ramón siguió de forma brillante del otro periodo cuando estaba Mujica, ese proceso de transformación energética del país que es ejemplo en el mundo. También tuvimos iniciativas muy interesantes, reconocida por suerte por la Cámara de Industria, para la promoción de la industria nacional, con excelencia y calidad, no en base a protección para la ganancia segura, eso no, porque eso no es correcto, sino con promover avance tecnológico, lo que yo llamo más y mejor trabajo, ¿está? O sea, de calidad. O sea, hay cuestiones programáticas que podemos trabajar, tenemos un grupo grande de compañeras con todo ese largo tema de ir cambiando la mentalidad patriarcal de la ciudad uruguaya que implica desigualdades de todo tipo, yo qué sé, la primera y la más grande, la más generalizada, la del hombre sobre la mujer, pero esa mentalidad patriarcal con cierto contenido de violencia en todo sentido, no tiene que ser solo física, creo que sigue siendo un drama en la sociedad que hay que cambiar, o sea, tenemos temas para lo que aportar, más menos que otros, no sé, podemos aportar un granito y lo haremos tranquilo, disfrutando lo que estamos haciendo. En 2019 habías dicho que, bueno, si no ganabas la presidencia, te ibas a dedicar a cuidar a tus nietos, parecía como una despedida de la actividad política de alguna forma. Ahora estás con esta agrupación, el otro día Orsi estuvo entrevistado acá con nosotros, usted mencionó como parte del grupo que lo acompaña, ¿te imaginas integrando algún lugar en un eventual gobierno de Orsi? Primero, en aquel momento yo dije, no quise ir en ningún cargo electivo salvo el de representar al Frente Amplio, cosa que, bueno, que parece ser difícil llegar, pero que tuve el honor, siempre digo el honor, casi dejo la vida también, pero porque la verdad nos matamos en la campaña para aportar lo máximo posible, con los errores que hubo, pero la vida la dejamos, honestidad, en ese sentido, nadie puede dudarlo, pero yo nunca dije que no iba a ser nada, primero porque yo creo que militar en un barrio socialmente es tan digno y desde mi punto de vista tan valioso como tener un cargo, el que sea, en la función pública. Yo aparte nunca, mi carrera nunca fue ser político, mi carrera fue ser un feliz ingeniero que por suerte pude desarrollar y crear tecnología en Uruguay, en más de un área, pero, y en algo, aparte algo creativo como es la robótica, la automatización. Pero, no sé, no es una pregunta que hoy me la haga en especial, o sea, ¿a qué me consulta para una serie de temas? Todo esto vinculado a energía, tecnología, desarrollo productivo, me consulta, venimos trabajando con un grupo de compañeros en una propuesta que en parte es retomar algunas cosas que se hicieron cuando estuvimos en el Ministerio de Industria y Energía y Minería y otra es acumular experiencia y oídos grandes de escuchar a mucha gente en todos estos años, ¿no? Si podemos aportar, bien, y si no, vamos arriba. Bueno, pero si mañana Orsi te dice, me gustaría que fueras mi Ministro de Energía. Lo que pasa es que yo nunca dije, yo dije que tenía la alternativa y lo hice, digo, de acá me voy a la clase de danza de una de mis nietos, en la escuela, en la escuela pública, en la escuela donde vais. Así que de acá, o sea, sigo disfrutando lo que tal vez durante muchos años no pude hacer de la misma forma que quería, aunque siempre traté de estar presente. Nunca fui de esos militantes profesionales que dejan todo, porque reventar la familia es parte de venerarte el alma y no poder vertir a esa velocidad buena onda, creatividad, amor, que creo que es lo que, por lo menos mi forma de ver la meditancia, no hay que estar enojado con todo el mundo ni destrozar la vida, yo qué sé, uno tiene que ser balanceado en la vida. ¿Y a la pregunta? Y entonces, por eso, yo nunca dije, después, claro, que la prensa le ponga color y está bien, la damos arriba. Ahora, si hay que hacerlo, veremos, puede ser, pero por ahora es... Por ahora, Orsi no ganó a Linterna y si es Orsi, el Frente no ganó a Nacional. Preguntame el, no sé cuánto, no me acuerdo qué día, de octubre o noviembre. Más bien de noviembre, pero pregúntamelo en ese momento. Dijiste el pasar con los errores que hubo en relación a la campaña anterior, en la puerta de una nueva campaña electoral. ¿Qué consejos o qué reflexiones tenés respecto a los errores que no debería volver a repetir el Frente Amplio o eventualmente sus candidatos o sus pre-candidatos de cara a una nueva instancia electoral? Yo creo que el Frente tiene que... No sé, no lo digo ni siquiera respecto al pasado. Me queda claro que hay dos o tres cosas que tiene que hacer. Una es lograr mantener una verdadera fraternidad interna, que es un tema que, a mi opinión, no soy el dueño de la verdad en nada, en nada. Ni en fútbol, aunque yo soy muy baboso y hincha defensor, pero es parte del folclore uruguayo. Pero, primero, mantener la fraternidad interna, que yo creo, a mí me da la impresión que ha estado... Me enguaga estos últimos años, que es importantísimo no gastar fuerza internamente en ataques, calenturas, cuestionamientos. Somos la unidad de los diversos y así nos construimos y así tenemos que ser. Y, segundo, a mí hubo algo que... Lo personal, bueno, yo qué sé, eso... Hay quien lo valora y cada uno es cada uno, así que yo creo que hubo errores que también influyeron, pero, bueno, muchas cosas influyeron, pero también es parte. Pero, bueno, eso que me decían desde el inicio de la campaña, bueno, el asesor argentino este, que le pegó en todo, adelantó lo que iba a pasar con una claridad impresionante, hasta que votamos menos de 40, me la cantó, pero él decía que él notaba en sus estudios, no tanto los cuantitativos y los cualitativos, como que el Frente había perdido el diálogo con sectores enteros de la sociedad, ¿no? Cosa que después ahora en la autocrítica desrealizó, algo de lo que también se valoró y creo que estuvo bueno que se reconociera eso, creo que el Frente tiene que rever. El Frente es un proyecto nación, a mi entender. Es el mejor proyecto país, o tal vez como país, con todo respeto, y es porque lo que uno cree, el verdadero proyecto país de futuro, integrado, con una sociedad que busca avanzar toda junta y no generando diferencias, como hoy está pasando, donde los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres, pese que está creciendo la economía, a diferencia de lo que pasó en los 15 años anteriores, que crecía la economía, pero se lograba eso, que desde mi punto de vista es fundamental para todo lo que es el andamiaje de la sociedad, porque lo es para lograr que muchos sectores terminen de integrar realmente y no ser expulsados de la enseñanza, como hoy está pasando, sabemos que los índices de exerción y mucho más a niveles de sectores más bajos son brutales y están creciendo, y porque aparte un país, para lograr dar el salto de calidad que hay que dar, que implica avanzar en tecnología, en formación tecnológica, en valor agregado, en hacer cosas que siempre hicimos, la actividad primaria, y empezar a hacer cosas cada vez más complicadas, eso requiere una sociedad integrada y mucho más igualitaria, y no invento nada, miremos los países llamados exitosos y los que han dado un salto en los últimos años, y esa es una tónica, un fuerte esfuerzo en la igualdad, o en el acercamiento, en las diferencias, para que el punto mínimo sea tal de que cualquiera pueda acceder a alcanzar sus sueños. Bá Ferreira lo llamaba, y yo siempre he probado mucho, la igualdad de punto de partida. Ahora, el Uruguay es un país que tiene, gracias al vacismo en su momento, y creo que el Frente Amplio aportó mucho en eso, bastante igualdad de oportunidades, ¿verdad? Porque tenemos universidad pública, porque tenemos un sistema social bastante integrado, un sistema de salud bien, ahora, lo que estamos lejísimos, es de igualdad del punto de partida. Ahí, perdóname que te interrumpa, pero quiero ver si te estoy entendiendo. Cuando vos hablás de igualdad del punto de partida, pensás, por ejemplo... ¿Pensás, por ejemplo, en una renta básica universal? ¿Es por ese lado? Puede ser. Es un tema que yo creo que en el mundo se está discutiendo, y son de las cosas que hay que ver. Lo que pasa es que hay que combinar, hay que combinar el apoyo a permitir no estar... Hay que hacerle dos cosas, dar el apoyo para que esa gente salga de los pozos y pueda llegar a tener el derecho a soñar, y que dependa de su esfuerzo y no de su condición social, pero hay que combinar el apoyo con no caer en la contradicción con la que es el famoso dicho, hay que enseñar a pescar y no dar el pescado. ¿Entiendes? O sea, es la combinación de ambas cosas. Es una arquitectura de combinación, de motivación, de ir sacando a gente de haber perdido la esperanza y devolverle la esperanza a mucha gente, que no hay por qué vivir en ciertas condiciones. Mira, eso es un tema que creo que es vital. A mis hijas las aburrido ante niñas, cuando iban a la Joaquín Mestre, la escuela que iba de Areses ahí en Abacuia, venía de Italia, diciéndole, ustedes recuerden siempre en cada cosa que hagan, que las posibilidades que ustedes tienen son mejores que el 95% de la clase, aprendan a no despreciar y ayudar a integrar a todo el mundo. Y era así, o sea, uno miraba y, claro, mis hijas, yo tenía muy buen trabajo, en la actividad privada me iba excelente, mi señal iba bien, o sea, teníamos un contorno familiar de apoyo, posibilidad de acceso a conocimiento, biblioteca, lo que fuera, desarrollo integral del ser humano. Y bueno, todos sabemos que hay gente que no puede soñar ni con el 5% de eso. Y entonces, ¿qué futuro va a crear? O sea, es un tema hasta de formación, o sea, de formación del pensamiento, ¿no? O sea, vos te vas condicionando a las condiciones que tienes. Si se te abren horizontes permanentes, tú empiezas a soñar que hay cosas que son posibles. La mayor parte de los gurises de este país sigue sin tener, una muy buena parte, sigue sin tener el derecho a creer que un futuro es posible. Esta última respuesta... ¿Verdad? Es dramático. Esta última respuesta empezaba con una pregunta que yo hacía sobre los errores que entendías que no debía volver a cometer el Frente Amplio de cara a una campaña electoral. Y da la impresión de que el Frente en algunos aspectos por lo menos tomó nota, cambió su presidencia y claramente tenía una tónica diferente. Tuvo los encuentros en el interior que encabezó Fernando Pereira. Buscando eso, acercarse, retomar. Y por otro lado, también tomó decisiones respecto, por ejemplo, a la elección de la fórmula. La forma en que debía resolverse la fórmula presidencial una vez superada la instancia de la elección interna, de una forma mucho más orgánica que lo que se venía dando en el Frente Amplio antes. Ese es uno de los puntos que se le suele criticar a Daniel Martínez cuando se mira el proceso de 2019. Y ahí tengo una pregunta muy concreta, muy concreta. Porque, digamos, parte de la crítica tiene que ver con, bueno, Daniel Martínez es un casting de vicepresidentas en el 2019 antes de terminar eligiendo a Graciela Villar. Y la información que yo tengo, y por dos lados distintos, y por eso le pregunto a usted si me la confirma o me la desmienta, me la desmiente, es que cuando se reunió con Carolina Cose en esa reunión tan extraña que se fue a juntar con ella y después no le terminó ofreciendo la vicepresidencia cuando ella era en realidad la segunda candidata o la segunda precandidata más votada, es que no fue una decisión suya sino que se lo llamó desde el MPP, concretamente José Mujica, lo llamó y le dijo que no le llevaban su nombre. Un invento saldado. Es un invento. No, mira. Fue una decisión propia. Primero, primero, en el Frente hasta ese momento siempre el candidato elegía a la vicepresidenta, ¿verdad? Si hablamos de tradición, la tradición era otra. Es más, Tabaré había tenido como segunda la votación a Constanza y no fue Constanza la candidata. Era una diferencia importante de la votación. No me importa, o sea, sí o no, está bien, en nuestro caso fue de 43 a 25, no sé, algo así, o sea, pero eso no importa. Hasta ese momento, yo creo que es válido lo que usted ha planteado, hasta ese momento en cierta forma se buscaba que la candidata vicepresidenta o el candidato en el pasado buscara generar una fórmula o por lo menos sea un criterio que Tabaré había aplicado más amplia de lo que eran los límites tradicionales del Frente Amplio. En el acierto o en el error el casting fue un nombre y una manija que dio la prensa y está bien que yo no critico porque aparte como yo digo... Entiendo que es una caricatrización del presidente Exacto, yo respeto a la prensa, yo creo que hay algunos periodistas que parecen más voceros oficiales de este gobierno pero sin embargo lo respeto porque el derecho a la prensa es para mí es intocable el derecho a la libertad de prensa es un tema que cada uno dará su batalla de ideas y lo podrá conocerlo y está bien no critico pero yo me sentí obligado a hablar con la compañera todo lo que indicaba era que por el perfil o sea, claramente de cuño frente amplista tradicional marcaba que era bueno y mucho más con el resultado de la primera vuelta abrir el espectro por eso recuerdan que yo busqué a una persona que venía de la militancia social cristiana, católica que no venía con una tradición no era conocida y esa casta se refiere a Mercedes Claro a Mercedes Claro digo, en todo su derecho yo al final después de mucho dudarlo y yo le agradezco que lo haya considerado me parece una exquisita persona ser humano y hoy está haciendo a mi entender una buena labor en la intendencia de Montevideo terminó diciendo que no y bueno uno buscó se fue empezando terminó buscando otra compañera que tal vez no llenaba tanto con Mercedes lo que uno quería siendo una excelentísima me da que yo a la recontra conozco y la quiero pero no fue un casting fue buscando alguien que sumara el perfil ahora el Frente Amplio ha tomado otro criterio que no era el que estaba válido el que había sido válido hasta que yo fui candidato era otro no era que fue una regla que tenía que cumplirse pero Guadir desmiente lo que yo acabo de decir de que hubo una llamada horas antes antes de que se reuniera con Carolina Cosa eso absolutamente absolutamente nada que ver y con todo el primero el Pepe nunca nunca me llamó para nada de eso por suerte yo tengo una relación correcta con el Pepe lo he ido a escuchar un montón de veces a veces a plantear temas que eran de pública la autoridad de la política uruguaya y el Frente Amplio pero la verdad no no creo que no sé no conozco ese perfil del Pepe metiendo el gaucho así no lo conozco y espero que nunca y el MVP tampoco 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 absolutamente te lo digo pero las manos en el fuego y no me las quemo bien y porque viste me ha pasado el otro día no importa un anécdota un industrial que me dice no te acordabas pero yo te llamé una vez a Ancap y me dijiste no lo que estás diciendo no puede ser y pongo las manos en el fuego para mi gente de Ancap pero voy a averiguar y me dice y me asombraste a los cuatro días me dijiste me quemé las manos que lo hayas admitido y que hayas cambiado un industrial no importa así que me he quemado las manos en mi vida pero en este caso estoy seguro que no Daniel Martínez perdón Daniel Martínez sacaste fuerza saliste con todo Daniel Martínez no se rinde pero tú Daniel también fuiste el candidato del Frente Amplio que perdió las últimas elecciones después de 15 años de gobierno ininterrumpido de izquierda ¿cuánto pesa esta derrota en tu trayectoria política futura? yo creo que algo puedo aportar con eso me alcanza digo ganar y perder en la vida siempre pasa lo que uno está convencido de lo que sostienes o no la política tiene que ser una carrera personal o es una lucha por los sueños o por lo que uno cree para mí es una lucha por los sueños o por lo que uno cree condicionantes como alguien dijo hay tres factores en lo que pasó que el Frente también lo ha analizado así darle porcentajes es un tema opinable hay gente que dice 90% el pelado la culpa y otro dice no es el 5% o bastante más el Frente Amplio Martínez que cree no yo fui actor del momento dejate de bombar yo que sé yo lo que te puedo decir es que cuando empecé la campaña empecé con el planchazo del asesor este que me dijo mirá que no llegamos al 40% pero no tiene nada que ver porque uno que llevó a eso a multiplicar el esfuerzo yo creo en la política no sé cada uno hace lo que quiere hay gente que ha hecho y lo respeto miren que hay gente que ha hecho de la política su vida y su carrera está bien cada uno porque aparte creo que las ambiciones personales son lógicas y creer que uno puede llegar a ocuparse otros cargos y aportar es lógico mi caso personal yo de los 8 años yo y por suerte pude ser ingeniero muy joven ya con dos hijas trabajando toda la carrera y militando en la clandestinidad tuve y tuve la posibilidad de hacer ingeniería y tecnología en Uruguay y soy feliz de haber un día dicho aflojo la militancia me voy a ser militante de base y a dedicar mi carrera porque uno tiene que lo vuelvo a decir es como con la familia si tú destruyes de tu familia no puedes vertir amor y construcción positiva hacia la política si te quedas con ganas de hacer algo como era mi caso que yo ante todo me sentía ingeniero pero si no me ha realizado y me sentía satisfecho era parte de una deuda que iba a tener entonces uno puede aportar con una tranquilidad más ahora que ya estamos en los 60 y pico de aportar y si no no hay espacio para aportar no hay espacio seguiremos laburando en lo que nos toque laburar así sea volver al trabajo social Algo que siempre que siempre vuelve porque siempre la gente lo recuerda sobre el día de la elección fue cuando vos saliste públicamente a hablar con la militancia que estaba esperando ahí en 18 de julio y ese día no reconociste la derrota pasado el tiempo ¿te arrepentís de haber tomado esa decisión? Este yo lo que creo es que primero todavía había una posibilidad porque si era difícil pero si dos de cada tres se pudo observados iban para el frente que a veces podía ser porque los públicos generalmente los funcionarios públicos en general a ese nivel se da que votan más al frente amplio cambiaba cambiaba o era casi un empate ¿no? Había también otros hechos que se habían empezado a dar ahí en los entornos de la vinculación de los dos de las dos barras que fue un bajemos la pelota vayamos a casa y yo qué sé yo te pregunto llegaba a darse algún tipo de insultos de choque de barras de militantes en el camino más para el lado del cordón que me dijeron episodios de enfrentamiento entre las militancias entre las militancias claro porque tan coraje uno estaba en el obelisco y la otra cosa el momento era y aparte la pregunta es perdón pero el hecho de no reconocer la derrota lejos o mejor dicho de poner un compás de espera lejos de apaciguar los ánimos lo dejaba no, no yo dije a casa a esperar o sea el mensaje fue ese pero se celebró como una victoria también en su momento se celebró en lo personal uno que sabía uno que tenía toda la información y digamos desde el principio de que estaba difícil desde el principio por lo menos la información que había llegado ni los que me informaron no me iban la verdad ni yo soy de la verdad y que después de la primera vuelta si se hubieran cumplido los guarismos en la primera vuelta era 54 o 56 a menos de 40 o sea o a 40 estaba salado medio salado la perspectiva y bueno por lo tanto no era lo mismo un frente amplio que se perdiera por paliza lo que pensamos en el proyecto político no era lo mismo un frente amplio que perdía por paliza que perdía por poco por eso claro uno estaba la rimedad era que era un poco lo que estaba en el espíritu de la gente ahora yo pregunto si llegaba a pasar uno reconoce el derrote y que después se daba de que no de que era un empate o se ganaba por poco que también en menudo problema en menudo problema nos metíamos es cierto lo que rompe ahí la coherencia era probablemente haber escuchado un discurso donde dijera voy a esperar estos resultados pero lo que se dijo fue no reconocer ni ese panorama ambiguo y celebrarlo como si fuera una victoria eso es opinable tú sabes que lamentablemente la política hoy la maquinaria del odio funciona y el crear situaciones funciona yo he visto videos de muchos políticos golpearse el pecho muchas veces sanguinetti lo hizo justamente esa misma noche me parece y mucho está bien te aseguro que hay gente que me los ha mandado muchos y algunos ocupando cargos muy altos y no importa porque yo no creo que sea malo golpearse el pecho donde se ha visto eso no era la celebración de una victoria está bien pero todos son interpretaciones y obviamente cuando hay una maquinaria de odio buscando siempre denostar al otro en base a manejos emocionales y no en base a argumentos también juegan yo no me voy a poner a hacerle eco ni el juego a eso yo creo que se creó una pelota que era parte también de muchas cosas que no importa digamos pero la pregunta de Paula que era si eso lo hubiese manejado distinto es un sí no sé no sé porque yo te voy a decir que hubiera pasado si se daba lo que era muy difícil el 20% de posibilidades que era que los votos observados dieran vuelta la situación yo te pregunto dime tú o sea no te arrepentís o volverías a hacer lo mismo yo qué sé dudamos te voy a decir fue una decisión la tomamos entre 3 o 4 también es una decisión no fue no fue una decisión es una decisión absoluta clarísima qué hacemos y si pasa esto tenés razón vamos a a levantar el espíritu de la gente pero decir vayas a la casa y tranquilo y festejar que habíamos hecho una remontada increíble porque quien duda lo vuelvo a decir era posible perder hasta cerca de 60 a 40 y fue uno con dos puntos algo así o sea treinta y pico mil votos era una remontada pasamos de perder por doscientos mil votos doscientos y algo a perder por treinta y pico mil pucha había algo que era positivo ahora bien qué pasaba yo qué sé y lo vuelvo a decir los momentos son los momentos imagínate entrar en una situación que parecía ser bastante bastante para abajo y de repente un día te dice estamos empatados qué cómo uno creía en el voto a voto y sabía que había gente que estaba dispuesta a votarnos que había votado cabildo abierto o al partido colorado y algunos inclusive al partido nacional hay hasta un estudio de qué porcentaje cada uno votó en el balotaje a la fórmula del frente amplio pero eso ya te digo eso querer trasladar no sé es imposible volver a poner a volverme a poner a mí y a quienes estaban en ese momento hicimos honestamente lo que pensamos que era lo mejor y lo que podía crear menos problemas eso sí llamamos a la gente vayase para casa evitemos eso se dijo y se trabajó porque era lo que más nos preocupaba manejaste cuando hablabas de tu apoyo a Yaman Duor y en esta instancia más allá de que uno sabe que hay evidentemente afinidades personales que ya se conocían desde el periodo anterior y afinidades políticas me imagino que también las habrá el hecho el hecho de que lo veías y que hay estudios que apuntan en ese sentido con mayores posibilidades en la instancia de un eventual balotaje frente a los otros precandidatos ¿te parece que ese es un es un elemento que los frenteamplistas deberían tener en cuenta a la hora de ir a la instancia de la votación de la interna? En la decisión cada vez más el voto tiene un alto contenido emocional ¿verdad? Algunos lo van a tener en cuenta y yo lo digo en mi incidión no quiero tener la soberbia de decir consideren lo otro es una decisión que me parece que es parte de la libertad de cada individuo y yo respeto a los tres candidatos a los otros tres candidatos y los creo buenos candidatos uno optó por uno y en mi influyó porque creo que el proyecto político está por encima de las personas y en eso con esa condición que no tiene mi interpretación porque sea la misma que hagan otros lo consideré yo que lo consideren otros o no es una decisión de cada individuo con su almohada con su familia con el vecino con el coño de trabajo con quien quiera tenemos que cerrar pero me queda una pregunta nada más ¿cuál es tu vínculo ahora con el partido socialista? tú renunciaste a finales del año pasado diciembre y aparte ya sabemos que el partido socialista no respalda orsi sino que fue con carolina cose bueno yo costó que tuve como un año y medio pensándolo a los 16 años en septiembre de 73 unos meses después del golpe de estado yo tomé la decisión de militar en mi vida de hacerlo a través del partido socialista me costó conseguir alguien que fue al partido socialista porque yo no tenía vinculación ninguna con la política venía de otro mundo y de una familia donde la política más bien no era bien vista o en todo caso era más para los partidos tradicionales y claro es mi vida mi historia afectos de relación personal con Chiflé era hasta de medio padre hijo y con José Díaz que trabajé con él en la fundación con la historia aprendí a admirar a Cardoso a Garrano por más que tuve diferencias con Garrano en su momento pero una admiración me costó del alma porque es una vida una historia amigos luchas clandestinidad el miedo de caer en cana el apoyo a los compañeros sacar compañeros del país que estaban requeridos tantas historias costó pero bueno yo hice una carta muy respetuosa porque no creo en el odio no creo no sé yo en lo personal jamás sería capaz de dañar a nadie en general lo trato de no hacerlo me puedo equivocar y hacerlo o algunas de las medidas que uno toma de repente termina impactando pero y menos irme haciendo daño al partido que me cobijó me enseñó muchas cosas que hoy no coincido con unas cuantas posiciones que está tomando pero bueno el plebiscito por ejemplo costó pero sí puede ser pero costó pero son cuestiones que pasan y bueno parte de eso ha habido compañeros esa distancia que me paga me quiero integrar a tu grupo le digo estás afiliado todavía así bueno no hablo con nadie que esté dentro de un grupo me pasó hace un rato con otro sector del frente pero pelado no me invitaste al acto digo vos estás militando con fulano como te voy a invitar yo no soy caníbal no pesco dentro del frente me alegro ahora de tener estar teniendo reuniones con gente que votó al frente alguna vez o votó a otros partidos y que quiere a nivel barrial juntarse 15 o 20 personas para charlar lo mío es eso no voy a andar canibalizando me parece mal hay que ser leal perdón creo que hay que ser leal dentro del frente y bueno y bueno por eso me fui por la puerta en el sentido en paz bueno tengo un mensaje de mi mismo Sibila diciendo gracias Daniel la verdad que altura y eso hay que hacer la política así me parece y bueno si de repente alguna vez no le hice así pido disculpas y trataré trataré de hacer política con altura y disfrutando trabajar para la gente no simplemente buscando algún cargo antes de antes de cerrar fuiste intendente andaste en bicicleta de hecho asumiste en bicicleta ¿cómo ves la ciclovía que impulsó la intendente Carolina Cossé? hay que estudiarla globalmente yo primero yo con mis propios ojos he visto en más o menos 5 ciudades del mundo bicicletas en el centro Madison le puedo decir porque voy bastante porque es donde está tengo 3 nietos y una hija espero que por un año más nada más que vuelvan de un año más o menos que pasa lo vi en Washington lo vi en Madrid lo vi creo que fue en Afterd o sea bicicleta por todos lados obviamente hay un tema cultural que hay que educar como nos hemos ido educando en miles de cosas yo no me he metido en profundidad a estudiar el proyecto porque la verdad estos días por ejemplo la semana pasada me estuve cocinando calor en Ribera y te acuerdas entre semana ahora vamos a Río Negro y Colonia Oeste y la semana que viene Maldonado de Bacieca o sea otras cuestiones que sigo haciendo no he estudiado en profundidad pero me parece un proyecto viable hay que verlo hay que se ha vuelto un tema político cuando nosotros propusimos en la anterior intendencia la posibilidad de hacer un 18 de julio básicamente para el transporte público también tenía una Vicente en el centro implicaba con una liberación también de 18 de un montón de autos particulares había todo un tramo que no andaban porque era para priorizar el espacio público y el uso democrático del espacio público que es la bicicleta antes que el auto particular ese proyecto fue atacado de manera furibunda por el presidente pero perdón hasta Sanguinetti si se habrá metido la política que Sanguinetti con todo el respeto que tengo hasta Sanguinetti se metió a liderar se convirtió yo dije para acá acá paremos porque esto no es una discusión de la pertinencia técnica o no y conveniencia ciudadana de esto se convirtió en un tema absolutamente político partidario y dije para qué vamos a enredar un proyecto que puede ser válido enchastrarlo con el corazón político partidario o sea que vamos a ver a Daniel Martínez andando en la en la visión de 18 de julio puede ser digo no voy mucho por el centro no son de los principales pero a veces voy voy más hasta ahora iba por el costado contra el lado que me correspondía pero y de repente sí por qué no muy bien Daniel Martínez nos volveremos a ver durante la campaña electoral ex intendente de Montevideo gracias por acompañarnos muchas gracias un placer y bueno que tengan muy buen trabajo y buen futuro muchas gracias y sean felices lo más importante gracias ahora cuando son las 9